Música Habitantes y autoridades de Santa María Tlahuitoltepec, Mije, visitaron la oficina del gobierno electo para agradecer de manera personal al licenciado Gavino Cue los apoyos recibidos desde el día en que un desastre natural acabara con la vida de 11 personas y causara daños a viviendas. Asimismo, le desearon el mejor de los éxitos en la gestión que encabezará a partir del próximo miércoles para conducir los destinos del Estado. En el marco de este saludo, las autoridades le entregaron a Gavino Cue un documento enmarcado en el cual manifiestan su reconocimiento a la investidura que asumirá el próximo 1 de diciembre. La autoridad municipal y agraria hacemos llegar nuestro agradecimiento al licenciado Gavino Cue Montiagudo, gobernador electo de Oaxaca, por su preocupación y acción humana e inmediata a la trascendencia del desastre natural que sufrimos el día 28 de septiembre del año 2010, se lee en el reconocimiento. Frente a este gesto de generosidad, el gobernador electo manifestó que apoyará de manera decidida a esta comunidad cuando asuma la responsabilidad que le confirió la mayoría del pueblo de Oaxaca. Gavino Cue también recibió la invitación a participar en la inauguración de dos albergues para las personas afectadas, luego que la oficina del gobierno electo gestionara apoyo si se construyera este espacio.